nuestras Biblias para tomar tiempo en la meditación de la Palabra de Dios, amén Capítulo 8 de Job, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 8 de Job, del verso 5 al verso 7 Patriarca Job, capítulo número 8, del verso 5 al verso 7 Dice la Palabra del Señor allí, Job está antes de los Salmos Dice el capítulo 8 verso 5 Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será 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 Amén Quiero que me miren un momento Y pongan atención lo que voy a decir Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio y recto, ciertamente me despertaré por ti y haré próspera la morada de tu justicia Y aunque tu principio sea pequeño, tu postre de estado será muy grande Tremenda promesa Oremos Señor Jesús en esta hora Padre, desde esta palabra Señor habla a cada una de nuestras vidas A cada uno de nuestros corazones Señor bendícenos Padre Que esta noche sea propicia para que tu palabra llegue a alguien Al corazón Y en el corazón Señor Jesús Oh Padre se siembra una semilla de oración Un espíritu de gracia y de oración Sea sobre cada hermano en esta noche Que sensiblemente recibe tu palabra Padre conforme a la cual tu la envías Si Señor en el nombre de Jesús Gracias Padre Santo Gracias Señor Jesús Háblanos y dirige mis labios en esta noche En el nombre de Jesús Amén Siéntese por favor amados hermanos Gloria a Dios Estas fueron las palabras de Bildad Uno de los mejores amigos De los tres amigos que tenía Job Que en medio de su situación En medio de su dolor En medio de su angustia Allí estaban disertando con él Y aparecen De un momento a otro Estas promesas tan lindas Hombres que conocían el carácter de Dios Hombres que vivían en un rol Del conocimiento de Dios Era lo que rodeaba a Job Job claro era un hombre Era un hombre Era un hombre temeroso de Dios Apartado del mal Tenía Tiene aquí varias Varias condiciones Muy buenas Era un hombre perfecto Dice la Biblia Dice la Biblia perfecto Es decir que Poco se equivocaba Porque si la Biblia lo llama perfecto Era porque en lo que él vivía Era un hombre que Mantenía una perfección En su manera de pensar En su manera de hablar Y en su manera de proceder Una persona que sea cabal En su manera de pensar Una persona que sea cabal En su manera de hablar Y una persona que sea cabal En su manera de proceder Es una persona perfecta En una perfección Para el Señor Pero eso no viene Por naturaleza Eso no nace con uno Eso se hace en uno A través de una relación Con Dios Si usted tiene una relación Con Dios Usted pensará Diferente Usted no pensará Como pensaba antes Sus pensamientos Van a ser regenerados Sus pensamientos Van a ser reformados Usted va a pensar A la manera Como Dios piensa Usted no va a volver a hablar Lo que antes hablaba Sus palabras Van a ser prudentes Sus palabras Van a ser prudentes Sus palabras Van a ser medidas Sus actos también Van a tener Una calidad Ante los ojos Del que lo ve todo Yo hago una pregunta En esta noche Ya terminó el día Usted puede En esta noche En unos breves instantes O segundos Reflexionar Que usted estuvo Pensando Durante el día Como fueron Sus pensamientos Que le llegó A su mente Que cabiló Usted durante este día Que tuvo usted En su mente Hoy Cuáles fueron Cuáles fueron Cuáles fueron sus pensamientos ¿Qué pensó Usted hoy? Y qué Tanto De los pensamientos Que usted tuvo Hoy Están bajo el control De Dios O es decir Salieron Bajo la voluntad De Dios Pensemos Pensemos Por un instante Cuáles fueron Sus palabras Hoy Cómo fue Su conversación Hoy Qué salió De su boca Hoy Qué tanto Habló usted Hoy Cuáles fueron Sus conversaciones Hoy De qué Habló usted Hoy Ahora Hágale un balance A esto Hágale un examen A sus palabras Y diga Qué tanto Salió de usted De Dios Por su boca Y qué Hablamos Si pensamos En nuestros actos Qué Hicimos Hoy Cosas que le Pueden haber Agradado A Dios Eso depende De nuestra Relación Con Dios Eso depende De nuestro Temor En el corazón Hacia Dios Eso depende Si Cristo Vive en mí Si en verdad Él plenamente Vive en mí Si Él Se mueve Fácilmente En mí Este hombre Llamado Job Tenía Con Dios Una excelente Relación Para que Dios Lo llame Perfecto Recto Pero dice Temeroso De Dios Y apartado Del mal Cuatro cualidades De un ser humano Sin el Espíritu Santo Y no lo repite Una sola vez Lo dice Dos veces Verso 1 Y verso 8 Está repetido En el capítulo 1 Ahora Claro Las personas Que rodeaban A Job Eran personas Con Eran sabios Si usted lee El libro De los Salmos De Job Usted se va a dar cuenta Que a Job Sus amigos Más cercanos Eran hombres Con sabiduría Y la sabiduría No la de este mundo Sino la que viene Directamente del cielo Es Está dada Para aquellos Que viven Bajo el temor De Dios Por eso El principio De la sabiduría Es el temor De Dios Si usted Tiene temor En Dios Dios Le dará sabiduría Sabiduría Para pensar Sabiduría Para que usted Piense Antes de hablar Sabiduría Para que no Le dé rienda Suelta Su lengua Por eso Hermano La sin hueso Es la más El arma más peligrosa Y tiene Todo un capítulo De un libro De cinco capítulos Todo el capítulo Dos Del libro De Santiago Habla de la Biblia Siendo como Ese instrumento Que está Encerrado En medio De barrotes Como son los dientes Hermano La lengua Hay algo Que hay que mantenerlo Refrenado Dice el apóstol El apóstol Pablo Pedro Dice que la Biblia La lengua Hay que tenerla Refrenada Es decir Freno adelante Y freno atrás ¿Por qué? Porque se desemboca Y ojalá Que este mensaje Nos ayude A que todos nosotros Hermano No dejemos Que nuestras palabras Salgan Sino al 50% Alguien diga amén Es decir Quitarle a lo que hablamos El 50% De las palabras Porque si Nosotros no hablamos Sabiamente Porque es que hermano Cuando nosotros Estamos en medio De nuestro mundo Nuestras Nuestras palabras Salen y salen Y salen Pero tiene El Señor Nos pone un alma Al lado Y ahí no salen Las palabras Ahí si no salen Las palabras Pero Estoy hablando Esto Porque Job Se rodeó De gente Sabia De gente Temerosa De gente Eso era Lo que estaba Alrededor De él Es decir Que Esos hombres Tenían una influencia De Job Y Job Tenía una influencia Hacia ellos Que lindo eso Que lindo Que nosotros Entre más Tiempo Llevemos en el evangelio Más influencia Seamos Para cosas Buenas De otros Amén Y no que las personas Quieran tenernos lejos Sino Que más bien Quieran oír O quieran sacar De nosotros Algo de provecho En cuanto a lo sabio A lo inteligente A lo prudente Por eso Hermanos Es importante Entender esto Y uno de los principios Que deja Vildad Aquí Como consejo Y que sale Como revelación De Dios Es ese Dando un consejo Y es el consejo Que les voy a dar Esta noche Es un consejo Tan importante Tan especial Tan básico Para nuestras vidas Que si nosotros Lo hacemos Hermano Nosotros vamos A pensar mejor Vamos a hablar mejor Y vamos a proceder mejor ¿Alguien quiere eso Esta noche? Hermano Pues aquí está Si tú De mañana Buscares a Dios Si tú Apenas en la madrugada Apenas abres tus ojos Después del descanso Y tú Elevas Tu oración Al Señor Si tú De mañana Buscas al Señor De mañana Significa Temprano Lo primero Que tienes que hacer Durante el día Lo primero Que tienes que hacer Es buscar La presencia Lo que tenemos Que hacer Es buscar La presencia Buscar al Señor Buscar y rogar Al Todopoderoso Amén Buscarlo a Él Hermano ¿Por qué? Porque si lo buscamos A Él Ahí viene Dice Entonces Si fueres Limpio Y recto Si yo busco A Dios Hermano En la mañana Yo sé Que mis palabras Yo sé Que mis pensamientos Yo sé Que mis actos Van a ser limpios Y van a ser rectos Eso es lo que está diciendo Lo que está diciendo Obildad Si tú De mañana Buscares a Dios Y rogares Al Todopoderoso Si fueres Limpio Y recto Porque Es lo que yo Les llamo La atención En esta noche Tómate un tiempo Antes de salir De tu casa En la mañana Por favor Mételo allí En tu En tu programa diario En tu agenda diaria Ponga un tiempito 15 minutos Media hora Y si puedes Una mejor Antes Apenas pongas Tus pies Fuera de la cama Busca un lugar Y busca al Señor Si tú De mañana Buscares a Dios Y rogares Al Todopoderoso Si fueres Limpio Y recto Ciertamente Me despertaré Por ti Y haré Próspera La morada De tu justicia Hay una promesa Tremenda Esto de buscar A Dios Es algo Maravilloso Es disponer Una parte Del corazón Porque es que El corazón Hermano El corazón Es algo Tan Hay dos cosas Carnales En el ser humano La lengua Y el corazón Y los dos Las dos Son terribles No lo digo yo No me miren así Otra vez Están mirándome Otra vez No me miren así Es verdad La Biblia dice Ya les dije Leas el capítulo Dos Hermano De que De Santiago O leas Allí Hermano El del corazón Jeremías Diecisiete Leaselo Un poquito Para que usted sepa Que dice Dios Respecto al corazón Y que dice Dios Respecto a la lengua Dos órganos Carnales Que hay que mantenerlos En la presencia Del Señor Capítulo 11 De Job Verso 13 Dice Si tú dispusieres Tu corazón Si tú dispusieres Tu corazón El corazón Hay que disponérselo Primero Al Señor Jesucristo Hay que disponérselo A Él Primero Si extendieres A Él Tus manos En humillación Cuando uno Levanta las manos Ese es un acto De humillación Y a Dios Le agrada Nuestra humillación Porque Porque Él fue El primero Que se humilló Se humilló A sí mismo Si o no Dice la Biblia Ya en En donde Filipenses 2 Si humilló A sí mismo Él se humilló A sí mismo Ahora dice Si extendieres A Él Tus manos Es decir Te levantas Y levantas Tus manos Y allí Invoca su nombre Y le dices Señor Ayúdame Si alguna Iniquidad Hubiera en tu mano Y la echar Es de ti Porque es que Cuando Hermano Yo no me comunico Con Dios Cuando yo No lo busco Primero a Él Entonces Se me esconden Los pecados Por eso David dijo En el Salmo 19 ¿Quién podrá Conocer Sus propios Errores? Guárdame De los que Me son Ocultos A veces Se ocultan Los errores Pero cuando Cuando usted Dispone Su corazón Para ir En la madrugada En la mañana Y extiendes A Él Sus manos En humillación Acá dice Claramente Y viene La iniquidad La haces La haces A un lado Y no Consistir Es que More En tu casa La injusticia En tu casa More La injusticia Tremendo esto Cuanta injusticia Hay en nuestras casas Que es injusticia En nuestras casas Cuando no se está Practicando La justicia Cuando Lo que Lo que tiene que hacer El uno No lo está haciendo Y lo que está Haciendo el otro No lo está haciendo Lo que no está Haciendo el esposo Lo que no está Haciendo la esposa Y lo que no está Haciendo los hijos Todo lo que se salga Del orden de Dios Es injusto Entonces Acá dice Y no consisties Es que more En tu casa La injusticia Entonces Levantarás Tu rostro Limpio De mancha Es entonces Porque buscaste A Dios Porque le dispusiste Tu corazón Porque el corazón Es engañoso Y perverso Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Hagamos a un lado La iniquidad Y la maldad Aquí hay una hermana A veces tenemos que vivir Con personas Que hacen cosas injustas En nuestra casa Pero usted No puede estar De acuerdo Con lo que ellos Están haciendo Ellos tienen que saber Que usted está mal Por eso Ahora Si usted es autoridad Usted está permitiendo Cosas que no deben hacerse Un hombre tenía Tres hijos Yo lo conocí Un hombre de dinero Y ese hombre Tenía sus Tres hijos Varones Dos de ellos Manejaban sus negocios Él tenía dos talleres De carros De mecánica De latonería Uno Administraba el uno Y el otro Pero su hijo menor Estaba en drogas Y vivía Todos vivían En su casa Cada uno Tenía su propia habitación Pero un día El papá Encontró a su hijo Fumando marihuana En la casa Y le dijo No puedo tenerte Aquí en mi casa Si No vas a seguir En mi casa Si Aquí en mi casa No vas a seguir Haciendo lo que se te dé La gana Y menos destruyendo Tu propia vida Delante de mi No te voy a echar Solo que hasta que tú No quedas limpio De eso No vuelves a mi casa Voy a retarte Un apartamento afuera Él le pagó Él tenía dinero Y fue y le rentó Un apartamento A su hijo Para que él hiciera Fuera de su casa Lo que le diera la gana Hasta que él mismo Entendiera que se estaba Haciendo daño Creo que Y la mamá Que diría No voy a dejar De ir a mi hijo Porque las mujeres A veces creen Que porque No lo entienden Ellas saben Que su hijo Está mal Pero No importa Que está mal Con tal De que estén En casa Si está mal Sácalo De la casa Eso le va a ser bien Hay que sacar La maldad De la casa Bueno No me meto más Por ahí Entonces levantarás Tu rostro limpio De mancha Y serás fuerte Y nada temerás Y olvidarás Tu miseria O te acordarás De ella Como aguas Que pasaran Estoy leyendo Ojo 11 2 Verso 17 La vida será más clara Que el mediodía Aunque oscureciera Será como el mediodía Tendrás confianza Porque hay esperanza Mirarás alrededor Y dormirás seguro Te acostarás Y no habrá nada Que te espante Y muchos suplicarán Tu favor Tremenda promesa Esa Si o no Tremenda promesa De donde salió eso De buscar al Señor De poner el corazón Y la lengua Subjetarlas A la voluntad de Dios Para que venga Para que venga todo eso Entonces levantarás Tu rostro Olvidarás Tu miseria Tu vida será más clara Que el mediodía Aunque sea oscuro Será como mediodía Tendrás confianza Porque hay esperanza Mirarás alrededor Y dormirás seguro Caerán a tu diestra A tu frente mil Y a tu diestra de mil Pero a ti no caerán Déjenme decirles algo El domingo Más de uno Quedó asustado Aquí en la iglesia Y no por el mensaje Que yo estaba dando Sino por dos policías Que llegaron por esa puerta Tenían más temor De los policías Que la predicación Que yo estaba dando Se sentaron allá Y estaban temblando Algunos Acá dice Tendrás confianza Porque hay esperanza Mirarás alrededor Y dormirás tranquilo Esos policías No venían aquí Para acarrarse A nadie Ni eran de ICE Ni nada de eso Ustedes tienen que saber Que nosotros Nosotros como congregación Tenemos una relación Con el precinto Ellos la tienen con nosotros Y simplemente Querían hacer una visita Para coordinar La relación que tenemos Entre nosotros Él quería tomarse Una foto conmigo Quería llevársela Al comandante Eso es Y me lo mandó La oficial al monte La conocemos La que me llama a mí Para pedirme las mesas prestadas La que le da regalos A los niños Lo mismo Oficiales No hay problema Pero Yo quiero contarles Que hay un hermano De esta congregación Que un día Se fue en un bus Lleno de indocumentados A hacer un trabajo Por allá con Ericko El bus iba lleno Pararon en una gasolinera Y al hermanito Le dio Yo no sé Se le llenó la vejiga Y le dieron ganas De ir al baño Se fue para el baño Por ti no van a llegar A las 5 de la mañana Para sacarte de ahí Si tú estás Bajo estas condiciones Te acostarás Y no habrá quien te espante No habrá quien te espante Porque estás confiado Estás seguro Porque Estás ¿Con quién? Estás Con lo que acabo de decir Con el Todopoderoso Porque lo buscas De mañana Vea Ese hermano Que yo les estoy hablando Ese hermano Es el hermano Que más lejos vive De esta congregación En este momento Ah no, no Perdón La hermana Cata vive más lejos Que él Pero él vive por allá arriba Norte Tiene que venir En un metro Norte Él toma el metro Norte Se baja en la 125 Y luego viene para acá Y todos los domingos Está sentadito por allí Calladito Y aquí está Te acostarás Y no habrá quien te espante Y muchos suplicarán Tu favor Pero hay un Pero el verso 20 Póngamelo ahí Pero los ojos De los malos Se consumirán No tendrán Refugio Y su esperanza Es dar Su último suspiro Es querer morirse Por eso hermanos Buscar a Dios De primero Es lo mejor Que podemos hacer Buscar al Señor En la mañana Es lo mejor Que podamos hacer Pero él demanda Hermanos Que no se le olvide Él demanda Que tengamos cuidado Con esa sin hueso Que está metida En la boca suya Y ese que está guardado Aquí Metido adentro Que palpita Todo el tiempo Hay que tener cuidado Con ese Y ese solamente La lengua Y el corazón Solo lo sujeta El Señor Jesucristo Cuando está en nosotros Alguien dígame A eso Capítulo 22 De Job Miren lo que dice ahí Verso 21 Vuelvete ahora En amistad con Él Mire el que tiene Amistad con Jesús Se levanta tempranito En la mañana A buscarlo Tiene un lugar Donde se encuentra Con el Señor En la madrugada Tiene que tener un lugar Porque hay una amistad Y esa amistad Se fortalece En la oración Y esto está diciendo Hermano Vuelvete ahora En amistad con Él Y tendrás paz Y por ello Te vendrá bien Porque la Biblia Dice claramente En el libro de Isaías Que no hay paz Para el pecador Y no hay paz Para el impío La paz es solamente Para los justos La paz es solamente Para los justos Y quienes son los justos Los justificados Por medio de Jesucristo Todos los que están En Cristo Hemos sido justificados En su muerte Y por lo tanto hermano Yo no tengo nada Con la impiedad Yo no tengo nada Con el pecado La paz me pertenece La paz es mía La paz os dejo La paz os doy Yo no la doy Como el mundo la da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Por ello te vendrá bien Porque tienes una amistad Y una amistad se cultiva Una amistad se alimenta Hermano Una amistad Hermano Se mantiene Y dice aquí Verso 22 Escuchen Verso 22 Toma ahora La ley de su boca Y pon Sus palabras En tu corazón ¿A dónde hay que tener La ley? En la boca En la boca La boca No es para tener El chisme Ni darle rienda Suelta A todo lo que uno A todo lo que sale Hermano No Póngale freno A esa lengua Lo que tiene que salir De ella ¿Qué es? La ley Y pon tus palabras Hermano Esto no más Esto está muy claro ¿Sí o no? Tengo que saber Lo que le voy a decir A alguien De ninguna manera Yo puedo humillar A nadie Con lo que digo No puedo Porque yo entonces Ya sé que tengo En la boca Y ya sé que tengo En el corazón Y no es nada De Dios Si te volvieres A la omnipotente Serás edificado Y alejarás De tu tienda La aflicción Cuando no están Esas cosas Hay peleas En la casa Hay diferencias En la casa Cada uno Su vida independiente No hay acuerdos Entre el esposo Y la esposa Los hijos Hacen lo que les da La gana Problema aquí Problema allá Pero el Señor Tendrá tu defensa Y tendrás plata En abundancia Bueno si no tienes Oro Y no tienes Piedras de arroyos De ofir Bueno por lo menos Aquí si hay plata El todo El todo por eso Será tu defensa Y tendrás plata En abundancia Ya no va a haber Más problemas Que hay que ayuden Para la renta Ya no van a haber Problemas de eso Ya no van a haber Problemas Ya no va a haber Problemas para pagar La escuela A los muchachos Ya no hay que pagar Ya no hay problema Habla plata No dice plata En abundancia Tendrás plata ¿Será que el Señor Está diciendo eso Ahí por decir? No Todo tiene un sentido Escuchen el verso 26 Porque entonces Te deleitarás En el omnipotente ¿Haciendo qué? Y alzarás A Dios tu rostro Sigue el siguiente Orarás a Él Y Él te oirá Y tú pagarás Los votos ¿Están en cuenta? Esa es la fórmula Esa es la fórmula Para una vida Abundante en Cristo Job 8 Job 11 Job 22 Tremendo Entonces Que en esta noche Saquemos eso Porque el que ora En la casa No le queda ninguna dificultad Por venir aquí a orar Claro que no Porque tiene una práctica Tiene una costumbre Algo constante Algo permanente Algo de día a día Algo de paso a paso Yo no me tengo que Hermano Yo no me encuentro Solamente con Dios De rodillas Yo estoy en el baño Yo estoy allá En la cocina Yo estoy en donde esté Donde yo esté En la calle Yo tengo a mi Señor En el pensamiento Y hablo con Él Orad sin cesar Tengo una relación Con Él Él me conoce Y mi dependencia Tiene que ser Completa de Él Pero en esta noche Si nosotros Sacamos esto Hermano Sacamos Por lo menos esto ¿Por qué? Porque el Señor Quiere Que nuestros Pensamientos Estén fijos En Él Para que seamos Cabales Y perfectos Nuestras palabras Que salen de nuestra boca Por favor Hágas este examen Esta noche Cuando llegue a su casa Medite Que fue lo que yo dije hoy Que fue lo que pensé hoy Que fue lo que yo hice hoy Por favor hágalo Porque mañana Cuando usted se levante Usted va a ir de madrugada Al Señor Y ese día Usted va a ser Más cabal Con sus pensamientos Más cabal Con sus palabras Y más cabal Con sus actos Y todas esas promesas Que están ahí En el capítulo 8 En el capítulo 11 Y en el capítulo 22 Van a ser para nosotros Alguien dígame Amén a eso El Señor Está por derramar Esas bendiciones Él las quiere soltar Pero no las suelta Si nosotros No recibimos la condición Si tú de mañana Buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Si fueras limpio y recto Ciertamente me despertaré por ti Y haré próspera La morada De tu justicia Y aunque tu principio Sea pequeño Aunque tu principio Sea pequeño Tu postre de estado Será muy grande Queremos lo final Pues agarremos Son Hagamos esas cosas Hermanos Porque Dios Quiere derramar Grandes cosas Sobre su pueblo Porque Él no quiere Que los cielos Sigan deteniendo Las bendiciones Sino que esas Bendiciones Se vengan abajo Para que alguien Las reciba Porque nuestro Dios Hermano Es todopoderoso Para bendecir Es todopoderoso Para ayudar Es todopoderoso Para bendecir a alguien Póngase de pie Aleluya Aleluya Alabanzas al que vive Y reina Señor Jesucristo Oh Dios todopoderoso Te doy gracias En esta noche Gracias por tu palabra Gracias Señor Jesús Dios mío Mira Dios mío